No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más deshicimos las maletas Aires de tremere un viaje No, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor No, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo No, tú me das la fuerza que se necesita para no marcarse Tú me das amor No, no podrás bajarte o no marcarse No, no podrás bajarte o no marcarse No, no podrás bajar un viaje ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No debes de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez nosotros pasamos a que separarse Mas deshicimos las maletas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!